Y esta diapositiva es un poco a modo de resumen para que podamos saber y a dónde situar, dónde sitúo yo el uso de suplementos nutricionales y nutracéuticos. Verdaderamente vemos aquí que hay un contexto donde es importante la alimentación, podemos utilizar el ayuno intermitente y la restricción calórica, es importante controlar niveles de glucosa e insulina en sangre, la práctica de ejercicio físico, control de la inflamación, la microbiota intestinal, el descanso y sueño, control del estrés y aquí en octavo posición no menos importante el uso de suplementos nutricionales y nutracéuticos. Así que ahora sí que me adentro un poco en qué suplementos recomendados puede haber en el síndrome metabólico y he resumido estos, que son la vitamina D, el magnesio, el DHA, la melatonina, probióticos y luego algunos fitoterapéuticos, viermelina, hibiscus, corteza de magnolia, ficus, el MCT y el té verde y luego una herramienta que explicaré luego que es la monitorización del tiempo en rango. Luego lo explico. La vitamina D es básica, yo creo que todos los que estamos aquí en este seminario le vamos a dar muchísima importancia. Tiene efecto pleiotrópico, muchísimas funciones diversas e imprescindibles y luego el magnesio y el DHA actúan como cofactores en la síntesis de vitamina D. Con lo cual en el síndrome metabólico la deficiencia de vitamina D tenemos que saber que lleva hipertensión porque regula el sistema de renina angiotexina. Tener la vitamina D baja desencadena, puede desencadenar resistencia a la insulina y luego el déficit de la vitamina D se correlacciona con una mala contractilidad cardíaca y aumento de riesgación de placa de ateroma por activación de las células inflamatorias espumosas. Simplemente también saber que eso que también influye muchísimo en el sistema inmune provoca una inflamación de bajo grado, lo cual nos va a llegar una obesidad que sabemos que la base de la obesidad es una inflamación de bajo grado. Se puede definir la vitamina D como un director de orquesta del sistema inmunológico y quiero traer a colación este artículo que es de reciente publicación, es del 2020, donde se recogen las recomendaciones oficiales para estos niveles de vitamina D. Estamos considerando los niveles de vitamina D saludables muy bajos. Yo sé que se están dando por válidos niveles de 20 nanogramos por mililitro y este artículo, los óptimos niveles de vitamina D, vienen a establecerse entre 40 y 48, con lo cual creo que hay mucha labor preventiva que hacer. El magnesio es un cofactor para más de 300 reacciones bioquímicas, pero las enzimas que sintetizan la vitamina D dependen fundamentalmente del magnesio, con lo cual es muy importante asociar o por lo menos tener constancia de que si hay un déficit de magnesio no va a haber una correcta vitamina D. En Europa el 80% de las personas no consumen suficiente magnesio y en su relación con el síndrome metabólico, pues un mayor consumo de magnesio se relaciona con una reducción del síndrome metabólico. Es imprescindible para el buen funcionamiento cardíaco y el sistema nervioso. Fijaros qué importante, es clave para la captación de glucosa por las células que va mediada por la insulina, con lo cual la resistencia a la insulina tiene mucho que ver con un déficit de magnesio. Tiene efecto antitrombótico y antiagregante plaquetario y luego a mí me gustan mucho las fórmulas que llevan glicina, bisglicinatos o tronatos, porque es más absorbible y yo creo que se aprovecha mucho más. Es verdad que son fórmulas un poco más caras, pero atraviesan la barrera metencefálica y a mí me parece que matamos los pájaros un tiro con estas formulaciones. El DHA es un tipo de ácido graso omega 3, es muy esencial para el organismo, es un antioxidante, neutraliza los radicales libres, es cardioprotector, mejora mucho el perfil lipídico, es un antiinflamatorio y no modulador y tenemos unas dos recomendadas más o menos de 2 a 8 gramos al día y ¿por qué tenemos estas dosificaciones un poco altas? Pues porque tenemos en nuestro país industrializado unos ratios omega 3, omega 6 muy desproporcionados. Tenemos un ratio de 15 a proporción omega 6 por un ratio de omega 3, es decir, la dieta ideal sería consumir los mismos omega 3 que los mismos omega 6 y no llegamos, no llegamos a estas ratios ideales, con lo cual hace falta suplementar y sí que la recomendación sería buscar cápsulas de alta pureza con alta concentración de DHA y que fueran gastroresistentes, intentar ser un poco exquisitos en la elección de este suplemento. La melatonina es otro de los suplementos que usamos bastante. Los niveles de melatonina están disminuidos en pacientes con síndrome metabólico y es un importante regulador metabólico y protector mitocondrial. Regula muchísimas funciones, es regulador de nuestros relojes biológicos internos, en cada órgano y en cada célula existe un reloj biológico que hay que regular y la melatonina es, bueno, se podría decir que es el top ten regulador de estos relojes biológicos. También mejora la eficiencia del sueño, es antioxidante, es antiinflamatorio, es útil en la prevención del cáncer, tiene muchísimas utilidades también en infecciones víricas y bacterianas y regulador del sistema inmune. Así que, bueno, me parece un suplemento también muy interesante. El número 5, bueno, pues probióticos, prebióticos y simbióticos y posbióticos. Sé que en la jornada se van a hablar más de estos suplementos. Bueno, podríamos estar toda la tarde hablando de ellos. Algunas propiedades de estos suplementos referidos en el síndrome metabólico es que ejercen un efecto modulador verdadero en la microbiota intestinal y contribuyen a la regulación del metabolismo en lípidos. Es decir, bajan el colesterol total, bajan el LDL. Es verdad que no hay efectos sobre triglicidos ni sobre HDL, pero producen un impacto muy grande, también en la producción de ácidos grasos de cadena corta, aumentando el gasto de energía, induciendo la termogénesis. Mira, mejoran el índice de masa corporal y la resistencia a la insulina y disminuye la inflamación de bajo grano. Y a nivel de posbióticos ya se ha definido, ahora últimamente ha habido un consenso donde se han definido qué son los posbióticos y son preparaciones de microorganismos inanimados o sus componentes que confieren un beneficio a la salud y podríamos meter a la quermansia, a la quermansia pasteurizada que va a haber, yo creo que mucho, se va a oír mucho hablar de ella. La berberina es uno de los fitoterapeutas que le ponemos aquí la medalla de oro para el síndrome metabólico, es un alcaloide y se presenta en diferentes especies de plantas y muchas plantas que contienen berberina. Clínicamente es muy bien torredada y segura con pocas reacciones adversas. Si tiene reacciones, siempre que damos un medicamento, hay un suplemento, una fitoterapia, hay que mirar qué interacciones puede haber con otros medicamentos, precaución en niños, en embarazo, en gente que está con sintrón, bueno, pues esto lo sabemos ya de base que hay que tener cuidado y siempre bajo recomendación de personal cualificado. Es equiparable al uso de la metformina como antiguidad diabético oral y luego las propiedades, en concreto, pues fijaros, disminuye resistencia a la insulina, también se usa en el síndrome de vario peliquístico, por eso reduce hiperlipidemia, disminuyendo triglicéridos, es el LDL, colesterol total y aumentando HDL, con lo cual puede ser un muy buen suplemento, mejora la obesidad, tiene un efecto antiinflamatorio, aumenta la producción de energía mediante la vía MPK y luego tiene también otras actividades antifúngicas, antibacteriales y se utilizan mucho en el SIBO porque es un antibactericida de amplio espectro. Otra planta es el hibiscus, que es como una flor roja, se necesitan muchas horas de luz para poderla cultivar y por eso es necesario un clima tropical. Se originó en Egipto y en Sudán y fue usada ya desde hace mucho tiempo por sus propiedades medicinales. Se puede encontrar sola o combinada con otras plantas y bueno, tiene muchos polifenoles, contiene quercitina y yo la quercitina también a nivel de suplemento la utilizo muchísimo por su gran poder antiinflamatorio. Tiene un efecto hipoglucemante y también mejora el perfil lipídico como la berberina y reduce también la tensión arterial, tanto la diastólica como la sistólica. Tenemos también la magnolia utilizada en medicina tradicional china desde hace muchísimos años por sus compuestos polifenólicos y están el magnolol y el onoquiol, que son un poco en concreto estos dos polifenoles los que ejercen estos efectos un poco a efecto cardioprotector, anti-haterogénico, anti-alérgico, anti-hipertensivo y además tiene otras funciones muy importantes. Sí que quiero explicaros que muchos de estos suplementos vienen mezclados en diferentes presentaciones comerciales. Por eso no pongo dosis porque dependiendo del compuesto que veamos van a venir unas dosis o otras o podemos usar la berberina sola o mezclados. Pero bueno, son interesantes contemplar también el mixto de ellos. El ficus carina es una de las primeras plantas cultivadas por el hombre y lo que se utiliza es un extracto etanólico de frutos, es el que muestra más polifenoles y flavonoides activos. Tiene efectos inhibidores contra enzimas digestivas de carbohidratos y de lípidos y es antioxidante. Y también se utiliza como un tratamiento potencial para estrés oxidativo, diabetes tipo 2 y obesidad en este extracto etanólico.